Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1. Ponte ExaFM. Hola, ¿cómo estás? Aquí tu servidor José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, en un nuevo episodio de ExaFit y de la Comunidad Dieta Flexible, donde traemos para ti constantemente temas de nutrición, alimentación, fitness en general. Vamos a hablar hoy sobre los macronutrientes de una manera resumida, para que tú sepas de qué están hechos, dónde los encuentras en tus alimentos y de qué se trata ese tema de los macronutrientes. Es importante distinguirlos para tu alimentación, ¿sale? No le cambies. Estás en ExaFit y la Comunidad Dieta Flexible con Pepe Les Pérez. Aquí tu servidor José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. Regresamos, estamos en ExaFit, hablando desde la Comunidad Dieta Flexible, donde traemos temas de nutrición para ti importantes. Vamos a hablar hoy sobre los macronutrientes. Es importantísimo que los distingas, están en todos los alimentos que tú consumes, ¿sale? Cuando una persona te diga, no estoy a dieta, bueno, pues no estarás a dieta, pero estás comiendo macronutrientes. En los tacos, en las pizzas, en los hot dogs, en donde vayas, inclusive comiendo sano, toda la alimentación está basada en macronutrientes y cada macronutriente tiene una función en el organismo y cada macronutriente tiene obviamente que ser controlado, ¿sale? Una dieta que no incluya los tres macronutrientes, que bueno, en realidad hay cuatro, tres son los que nutren. Ahorita te voy a hablar un poquito sobre eso. Macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. Son los tres macronutrientes que tienes que considerar en tu alimentación, habiendo un cuarto que es el alcohol. El alcohol también tenemos que considerarlo porque aporta calorías. No nutre, no es algo que tu cuerpo necesite, pero tu cuerpo sí lo procesa y sí le mete calorías, obviamente, que hay que considerar para un balance energético. Días anteriores te hablé de lo que es el balance energético, la ley de termodinámica. Tú eres, el resultado de lo que pesas hoy es lo que has comido o ingresado de energía contra lo que has gastado. Si eres alguien que mete más energía de la que gasta, pues obviamente debes de estar en un estado de obesidad o sobrepeso. Y si eres una persona que gasta más o lo mismo que lo que come, pues te mantienes en peso. Vamos a los macronutrientes. No le cambies. Estás en ExaFit. Vamos a escuchar más música. Regresamos. Estamos hablando de los macronutrientes en la comunidad de dieta flexible. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Regresamos. Tu servidor, José Luis Pepeles Pérez, hablando de macronutrientes aquí en ExaFit. Vamos a hablar sobre las proteínas. A ver, Pepeles, ¿100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína? No. Todos los alimentos o los macronutrientes tienen por cada comida cierto valor biológico. Una cosa es cuántos gramos pesa esa pechuga, cuántos gramos tiene esa avena y cuántos gramos tiene de carbohidratos la avena y cuántos gramos tiene de proteína esa pechuga de pollo. Es un tema bien, bien, donde la gente se me confunde demasiado. Oye, fíjate, Pepeles, que me dijeron que tengo que consumir al día 125 gramos de proteína. Pues es muy poquito, ¿no? Pues un 125 gramos de pollo, ¿no? Pues claro, si lo mides así, pues sí. Pero la realidad es que no es así. Una cosa es lo que pesa el valor masa del macronutriente, ya te dije, de proteína, de carbohidrato o de grasa. Y otra cosa es el valor biológico que tiene el alimento que estás consumiendo. Entonces, ¿100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína? No. 100 gramos de pollo aporta aproximadamente 20 gramos o 25 gramos de proteína, más o menos. Carbohidratos, la avena, ¿sale? 100 gramos de avena en crudo, más o menos aporta 55 a 60 gramos de carbohidratos. El aceite de oliva es pura grasa. 14 mililitros o gramos de aceite de oliva, sí son 14 gramos de aceite, porque ahí es aceite, aceite, grasa, grasa pura. Entonces, ahí en ese caso sí, pero vamos a poner otro caso de grasas. Por ejemplo, el aguacate. 100 gramos de aguacate aporta aproximadamente de 12 a 14 gramos de grasa, ¿ok? Ojo con eso, es bien importante. Entonces, para comer 100 gramos de grasa no me como 100 gramos de aguacate, no. Tendríamos que sacar la proporción de valor biológico según lo que estés comiendo, pero para esto ya hay tablas de equivalencia y obviamente están aplicaciones como la que manejamos en la dieta flexible que se llama Pocket Coach, que la puedes descargar en tu celular. Seguimos hablando sobre macronutrientes. No le cambies. Tu servidor Pepe Les Pérez, estás en ExaFit. Vamos a unos cortes comerciales y a más música. No le cambies. Hola, ¿cómo estás? Aquí está tu servidor José Luis Pérez. Pepe Les Pérez, estás en ExaFit escuchándome platicar sobre macronutrientes. Ya te dije, que acabamos de mencionarlo hace un momento, 100 gramos de proteína no son 100 gramos de pollo, ¿sale? 100 gramos de pollo, de pechuga de pollo tiene, te aporta 20 a 25 gramos de proteína y te aporta un poquitito de grasa. Por eso es importante saber considerar los macronutrientes. Ahora, ya sabiendo el valor biológico de la proteína, carbohidratos y grasas, a ver Pepe Les, ¿cuánto me aporta calóricamente cada macro? Ok. Un gramo de proteína y un gramo de carbohidratos te proporciona 4 calorías cada gramo. Ok. Un gramo de grasa te proporciona 9 calorías. Quiere decir, para que más o menos ponerlo en contexto, que tú podrías consumir un gramo de proteína y un gramo de carbohidrato y apenas tienes 8 calorías, todavía tienes menos calorías que un gramo de grasa. ¿Por qué en las grasas es como más, como se reserva o se almacena energía en el cuerpo? Porque curiosamente de los 3 macronutrientes, que los 3 tu cuerpo los puede almacenar, tu cuerpo puede metabolizar y almacenar en un dado momento proteínas, puede almacenar carbohidratos en forma de glucosa y puede almacenar grasa, pues simplemente la almacena y hace la lonjita, ¿no? Guarda grasas o guarda lípidos. Entonces, ¿qué sucede? Que la almacena en forma de grasa, curiosamente, porque es la manera en la que más energía puede empaquetar en menos cantidad. Así funcionan. Carbohidratos y proteínas proporcionan por cada gramo 4 calorías y las grasas 9 calorías. Ahorita te voy a explicar más a detalle esto. Es importante que lo sepas. Vamos a llegar al meollo del control de los macronutrientes. ¿Sale? Soy tu servidor Pepeles Pérez. Estás en ExaFit y en la comunidad dieta flexible. Estamos hablando de macronutrientes. No le cambies. Vamos a escuchar música y a un corte comercial. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí tu servidor José Luis Pérez. Pepeles Pérez. Seguimos hablando aquí en ExaFit y en la comunidad dieta flexible sobre nutrientes, macronutrientes. Ya te dije el valor biológico que puede haber en los alimentos. Y también te comento, obviamente, el valor calórico de cada uno de los macronutrientes. Pero ahora vamos a hablar un poquito qué hay función nacen en el cuerpo. ¿Sale? Las proteínas, muy conocido. Todo el mundo piensa que únicamente producen masa muscular. Pero realmente tienen muchísimas funciones en el cuerpo. La proteína es importante consumirla para funciones metabólicas. De hecho, tus uñas, tu pelo, ¿sale? Muchísimas. Obviamente, dentro de la piel, funciones de absorción de vitaminas, de transporte de vitaminas, funcionan a base también de las proteínas. Las proteínas son un macronutriente importantísimo para también tu sistema de regeneración y para tu sistema, obviamente, de sistema inmunológico. ¿Sale? Entonces, la proteína se tiene que consumir. Ya lo sabemos. Carbohidratos, principal fuente de energía de tu organismo. Una dieta que no consumas carbohidratos tarde que temprano va a ser una dieta que no vas a poder seguir y aparte que no vas a poder sostener a largo tiempo y más si demandas energía para entrenamientos tipo CrossFit, tipo levantamiento de pesas, Weightlifting, Powerlifting. ¿Por qué? Porque la glucosa se obtiene de los carbohidratos de una manera más sencilla. Para tu cuerpo es muy fácil obtener energía de los carbohidratos. Entonces, no dársela para un atleta, para una persona que hace un ejercicio común y corriente, le va a afectar. Tenemos que consumirla. Es la principal fuente de energía del organismo. Grasas. Las grasas, que todas las personas piensan, vaya, que es para obtener energía. Realmente, tu cuerpo lo mejor que usa para las grasas es para almacenar energía y para funciones hormonales. También para funciones de absorción de vitaminas. Hay unas vitaminas que son liposolubles que únicamente se transportan dentro de tu organismo a base de las grasas. Entonces, consumir grasas o una dieta que quita por complejo las grasas, también no es una dieta adecuada. Las grasas se necesitan para poder, te digo, tener funciones de absorción de vitaminas, absorción de nutrientes, inclusive absorción de proteínas, absorción de carbohidratos. ¿Qué te quiero decir? Es decir, se necesitan los tres macronutrientes en tu dieta y en tu alimentación para poder mejorar tu físico y obviamente para poder perder peso, ganar masa muscular. El tema es cuántas necesitas consumir. Ya te hablé de qué son los tres macronutrientes, para qué funcionan. No le cambies. Soy Pepe Les Pérez, tu servidor, tu coach de nutrición. Estamos en Exafi y en la comunidad dieta flexible hablando sobre macronutrientes. Vamos a más música, unos mensajes y regresamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy tu servidor, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estamos en Exafi y la comunidad dieta flexible hablando sobre macronutrientes. Ya te expliqué cuáles son sus funciones, cuánto es su valor biológico y cuánto es lo que aportan. Ahora, ¿dónde encuentro las proteínas de una manera fácil, Pepe Les? Pues las proteínas son básicamente las carnes. Son de alto valor biológico. Tienen toda la rama de aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir? Aminoácidos que tú tienes que consumir de manera exógena. O sea, comerlos porque tu cuerpo no los puede producir. ¿Ok? Se consumen de todas las carnes, pescados, mariscos, todo lo que venga también de concha. ¿Ok? Todo eso son proteínas. También hay proteínas de origen vegetal. El tema ahí es un poquito controversial porque las proteínas de origen vegetal no tienen toda la rama de aminoácidos esenciales. Tienes que hacer combinaciones de proteína vegetal para poder tener todo. Entonces, por eso una persona que hace dieta vegetariana, vegana, que no consume carnes, evidentemente tiene que suplementar con aminoácidos, tiene que suplementar con B12. De hecho, con todas las vitaminas de B, toda la vitamina B. Y tiene que suplementar también con creatina y demás porque no consume carnes. Si se puede, una dieta a base de vegetales, pero hay que saberlos hacer. Todos los granos, ¿sale? Frijoles, edamame, el garbanzo, la lenteja, las habas, son buena fuente de proteína vegetal. Obviamente también está la proteína en polvo que mañana hablaremos sobre suplementos. ¿Sale? La proteína en polvo es una proteína obviamente que ya está procesada para que tu cuerpo pueda absorberla de una manera muy rápida. Y tu cuerpo también pueda absorber de ahí. Ya vienen fortificadas con vitaminas y vienen fortificadas con todos los aminoácidos. Entonces son de un valor biológico muy alto. Pero el tema que hablaremos mañana de las proteínas es qué tan necesarias son en polvo para una dieta. Lo hablaremos mañana. Ahora, carbohidratos. ¿Dónde están, pepeles? Pues los carbohidratos se encuentran en todas las frutas, todas las verduras son carbohidratos. Todas las frutas, todas las verduras son carbohidratos. Obviamente los granos, ya te dije, aunque son proteína vegetal, son más altos, más densos en carbohidratos. No vienen de pura proteína como la carne. ¿Ok? Y de hecho en las proteínas en las carnes también vienen proteínas y también unas vienen con más grasa. Inclusive más grasa que proteína. Ahorita te hablo de eso. Pero carbohidratos, el arroz, la avena, ya te dije todos los granos, garbanzo, lenteja, frijol, los cereales, panes integrales, panes blancos. Todos los panes, todos los dulces, todos los chocolates son carbohidratos. Todo donde haya azúcar también es carbohidrato. Se divide en dos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. En otra ocasión te explicaré más al detalle porque el saber balancear carbohidratos simples y complejos te da una ventaja para tu nutrición. Y las grasas, está fácil. Todas las semillas, ojo, no los granos, las semillas son grasa. La semilla de girasol, el pistache, el cacahuate, la nuez, la almendra son grasas. De hecho son grasas buenas dependiendo cómo compres los cacahuates obviamente. Todos los aceites, el coco es pura grasa, por eso hacen aceite de coco. Obviamente todas las margarinas, las mantequillas, el aguacate es grasa. Todo de lo que veas que hacen aceite de eso, obviamente es grasa. Entonces, ya te dije que son carbohidratos, grasas y proteínas y más o menos donde los encuentras. El chicharrón, el tocino, todos los embutidos, chorizo, salchicha, son grasa. Si tú piensas que las salchichas son proteínas, son pura grasa. Ahí es donde los encuentras y seguiremos hablando en el siguiente bloque de macronutrientes. Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. No le cambies, vamos a más música y regresamos con el bloque final. Para dejarte redes sociales y todo sobre nosotros. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en Exafit y la comunidad de dieta flexible. Estamos hablando sobre macronutrientes. Ya te expliqué su valor biológico, que 100 gramos de pechuga de pollo no son 100 gramos de proteína. O sea, la pechuga de pollo 100 gramos trae de 22 a 25 gramos de proteína. Una lata de atún, si viene en agua, si son 100 gramos, trae 25 gramos de proteína. Si viene en aceite, pues trae 25 gramos de proteína más 3, 4, 5 gramos de grasa. Por eso las calorías en una lata de atún, en agua y en aceite cambian. Mientras más macronutrientes añades, ya te expliqué. Obviamente el valor calórico de lo que estás consumiendo cambia. Para que tu dieta esté bien balanceada, tiene que haber los 3 macronutrientes. Si te fijas, todas las dietas tienen los 3 macros, salvo la dieta keto, te quita los carbohidratos. No es una dieta sostenible, no es una dieta que yo recomiende para una persona que hace ejercicio. O sea, una persona mediana que hace ejercicio en adelante, o sea, levantamiento de pesas, crossfit y demás. Tú necesitas carbohidratos, energía inmediata que viene de la fuente de los carbohidratos. Ahora, ¿qué sucede? Para que puedas perder peso, ya te dije, los carbohidratos aportan 4 calorías. Las proteínas, 4 calorías. Las grasas, 9 calorías. El tema es cuánto consumes, cómo lo mezclas y en qué momento del día das los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Evidentemente sería lo ideal que si consumas 3 platos, los mismos 3 ingredientes o los 3 macros estén en tu plato de una manera balanceada para que obviamente consumas la cantidad de energía necesaria que tu cuerpo requiere generando un déficit calórico. No hay dieta milagrosa, ya lo expliqué la semana pasada. Si tu dieta va a funcionar es porque tiene que generar un déficit calórico. ¿Qué es? Gasto más energía de la que como. Gasto más energía de la que ingreso a mi organismo en la comida. Toda la comida, así no estés en dieta, trae energía, trae calorías. Hay que aprender a balancear. Y está muy fácil, hay métodos muy prácticos. Puedes encontrar nuestra página, si quieres ayuda y más asesorías sobre esto, busca nuestra página www.pocketcoach.fit. Repito, www.pocketcoach.fit. Ahí viene todo sobre el programa, descargar tu aplicación en tu celular y tener un coach de nutrición en tu bolsillo en todo momento que te ayude a balancear nutrientes y a darte asesoría nutricional. Nos encuentras también a un servidor, Pepeles Pérez, en Instagram, arroba pepeles-pérez, es pepeles de Pepe Luis. En Facebook estoy arroba pepeles-pérez o pepeles-pérez, así me encuentras. Y la comunidad de dieta flexible también en Instagram, te encuentras como arroba comunidad-dietaflexible o en Facebook como comunidad-dietaflexible, todo junto. Soy tu servidor, José Luis Pérez. Entonces, puedes buscar la página, te digo, baja tu aplicación. De hecho, si lo buscas en tu celular Android, iPhone, en la tienda de aplicaciones y pones Pocket Coach, te aparece en nuestra aplicación, descárgala. Tienes siete días gratis para probar y obviamente que nosotros te ayudemos a controlar la dieta y la nutrición que más se adapte a tus necesidades. Cuentas con un coach nutricional y qué bueno que me escuchaste, te agradezco muchísimo. Ya hablamos de macronutrientes, espero esto te haya servido un poquito para ponerlo en contexto en tu nutrición. Soy Pepeles Pérez, tu servidor, tu coach de nutrición. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana, domingo, para hablar más sobre temas de alimentación. Vamos a tocar temas ahí sobre suplementación que seguramente te van a interesar. Mañana de 7 a 9 de la mañana, estás en ExaFit. Ponte Exa y nos escuchamos. Esto fue ExaFit con el instructor de la radio, Pepeles. Nos escuchamos el próximo sábado por ExaFM 104.1. Exa.